En esta segunda parte vamos a hablar un poquito sobre cómo organizar nuestra sesión de práctica al piano. A mí me gusta usar el concepto de entrenamiento para esto, porque a veces pensarlo como estudio, como sesión de estudio, nos da la idea de algo que ocurre acá a nivel mental, a nivel cognitivo. En cambio, el concepto de entrenamiento nos hace referencia a algo que pasa en el cuerpo y efectivamente eso es lo que nos pasa cuando sentamos a tocar un instrumento como el piano. Toda sesión de entrenamiento, ya sea de un deportista, de un bailarín, de un actor, actriz, tienen en común que empiezan con una entrada en calor. La entrada en calor es el momento en el que nos disponemos al trabajo posterior, en el que acondicionamos de algún modo el cuerpo para el trabajo que va a venir a continuación. Por eso es tan importante no saltearse la entrada en calor, porque uno viene del resto de la vida con un montón de problemas, con un montón de preocupaciones, con cosas en la cabeza, con cosas en el cuerpo, se sienta a tocar y no puede salir inmediatamente la música, no puede salir inmediatamente una conexión fluida con eso que queremos hacer. Por eso no hay que saltearse la entrada en calor. Vamos a ver de qué se trata. Bien, hay muchas cosas diferentes para hacer en una entrada en calor. Vamos a hablar de tres cosas importantes. La primera la vamos a llamar movilidad articular, ¿sí? Y va a ser un momento, un primer momento de la práctica de entrar en calor, en la que vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a servir básicamente para mover los dedos en el teclado. No solamente vamos a mover los dedos, sino que a la vez vamos a desarrollar un poco de fuerza en toda la musculatura y en los tendones de la mano. Pero atención con esto, porque la fuerza que necesitamos en la mano, los pianistas y las pianistas, no es la misma fuerza que de repente tiene un mecánico o un albañil que tiene una mano muy muy fuerte porque está acostumbrado a hacer muchísima fuerza. La fuerza que nosotros tenemos que desarrollar en la mano es más parecida a la fuerza que se ve en el cuerpo de un bailarino, de una bailarina, ¿sí? Es una fuerza combinada con elasticidad y con agilidad y con movilidad, ¿de acuerdo? Por esto vamos a usar, por ejemplo, los ejercicios del libro de Charles Hannon, el pianista virtuoso, que son ejercicios especialmente desarrollados para este tipo de trabajo de movilidad articular y de fuerza. Por ejemplo, detalle importantísimo, siempre trabajo parejo de los diez dedos, ¿sí? Esto es condición fundamental para el trabajo de movilidad articular. Bien, el segundo tema que vamos a trabajar, el segundo aspecto, es el pasaje del pulgar. El pasaje del pulgar lo vamos a trabajar básicamente con escalas, ¿sí? Las escalas las podemos trabajar con manos separadas. El pasaje del pulgar lo vamos a trabajar con escalas. El pasaje del pulgar lo vamos a trabajar con escalas. No hay ningún problema. Después, si quiero, las puedo trabajar con manos juntas, ¿sí? Lo importante acá es que hagamos como mínimo una extensión de dos octavas para poder trabajar los diferentes cruces del pulgar por debajo del dedo tres o por debajo del dedo cuatro. Por ejemplo, en este caso, con el ejemplo de la escala de fa mayor o menor es igual la digitación. Cruzo por debajo del dedo cuatro. Cruzo por debajo del dedo tres. Debajo del cuatro. Debajo del tres. Y cuando vuelvo, lo mismo. Paso el tres por encima del pulgar, el cuatro por encima del pulgar. Bien. Con la izquierda es lo mismo, pero al revés. Tercer aspecto. Puede haber muchos otros, ¿eh? Aclaro. Pero estos tres los elegí por una cuestión, digamos, de practicidad positiva y de cierta gradualidad también, ¿no? El tercer aspecto que les quiero mostrar tiene que ver con la amplitud de la mano, es decir, con la extensión lateral de los dedos. Que esto lo vamos a trabajar fundamentalmente con acordes desplegados y con arpegios. Lo podemos hacer con el pasaje del pulgar o sin el pasaje del pulgar. Muestro ejemplo de este trabajo sin pasaje del pulgar. Tomo una octava. Y en el medio, dentro de esa octava, ubico diferentes acordes, diferentes armonías. Por ejemplo. Y voy pasando por diferentes armonías, por todas las notas, tratando de utilizar los cinco dedos. Lo estoy haciendo sin ningún criterio musical ni armónico específico. Simplemente me voy moviendo cromáticamente de una nota a otra. Fíjense que con los diferentes arpegios, se van produciendo diferentes posiciones de la mano. Hay dedos que se adelantan, dedos que se atrasan, dedos que se acercan, dedos que se alejan. Esto en cuanto al trabajo sin pasaje del pulgar. Si yo lo quiero hacer esto con pasaje del pulgar, entonces me tengo que poner a tocar los arpegios en diferentes octavas. Por ejemplo. No estoy siguiendo un orden específico. Me puedo quedar con un solo arpegio. Por ejemplo, acá yo voy a tocar el acorde de... Sería un re semidisminuido. Pero empezándolo en do. Entonces tengo que unir el trabajo de pasaje del pulgar con el pasaje de amplitud lateral de la mano. Una vez que terminé de hacer esta entrada en calor, que puede durar 20-25 minutos aproximadamente, tengo que relajar el cuerpo. Y para esto me tengo que estirar y moverme. Como se me ocurra, ¿sí? Puedo ponerme a bailar un poco, está todo bien. Bien, les sugiero algunos movimientos que estaría bueno que hagan, o por lo menos que no dejen de hacer. Respecto del cuerpo, algunas rotaciones de la columna. Eso sería interesante hacer. Algunas rotaciones de los hombros para relajar la tensión que se acumula en los hombros y en el cuello al tocar el piano. Algunas rotaciones sencillas con el cuello sin comprimir la nuca. Me puedo volcar hacia adelante y dejarme caer. Esto también lo puedo hacer de pie, si puedo, si quiero. Y después en relación a las manos, estaría bueno que me estirara de esta manera un poquito. Los músculos del antebrazo y toda la muñeca se estira de esta manera. Todos los tendones de los músculos flexores de la mano, que son los que aprietan, ¿sí? Esto estira mucho. Y luego, cada dedo yo lo puedo masajear suavemente, ¿sí? Puedo estirarlos en forma lateral, usando los dedos de la otra mano como pinza, digamos. ¿Sí? Y por último, sacudir, como si tuviera las manos mojadas y me estoy sacudiendo el agua. ¿Sí? Esto afloja mucho la tensión que sí o sí voy a ir acumulando, aún en una práctica de una entrada en calor, que tiene como objetivo prepararnos para el futuro trabajo. ¡Suscríbete al canal!